Hola, soy Julio Vaqueiro. Estas son las noticias esta noche de lunes en Digital. Noticias Telemundo Digital. Aviones y carreteras saturadas, playas al límite, parques nacionales abarrotados en este día feriado. Millones de personas en las calles de paseo como hace un año no veíamos. ¿Es este el arranque a la vida después de la pandemia? Después de más de un año encerrado y todo lo malo que ha pasado, bueno, estamos mejor ahora. Es el banderazo de salida para el segundo verano en pandemia. Los expertos creen que aún es pronto para cantar victoria, pero poco a poco la vida vuelve. El plan de Biden. Se filtran documentos con la estrategia del presidente para aumentar la inmigración legal, facilitar los asilos y dar más visas a los trabajadores del campo. ¿Cómo y cuándo conseguirá el presidente concretar sus planes? ¿Qué es lo que hasta ahora lo detiene? Lo revisamos. Nuevas imágenes de los tres atacantes que abrieron fuego a la salida de un concierto en Miami. Dos personas murieron. Se ofrece una recompensa de 130 mil dólares por estos hombres. Y el destino de la Copa América. La Conmebol anuncia que Brasil será la nueva sede, pero preocupan las muertes y los contagios por coronavirus en este país a dos semanas del torneo. Y ya que estamos en esto del fútbol, claro que tenemos que hablar del campeonato del Cruz Azul y de la alegría de sus aficionados. Enseguida a eso. Comenzamos con imágenes que nos recuerdan a la vida antes del coronavirus y nos anticipan lo que puede venir en este verano. Hace más de un año que no veíamos escenas así. Millones de personas inundaron los aeropuertos en todo el país. Según las autoridades de seguridad en el transporte, en este fin de semana se rompió un récord en pandemia. Casi dos millones de pasajeros en un mismo día. En todo el fin de semana, seis veces más viajeros que el año pasado. En el sur, las multitudes inundaron las playas. En el oeste, los desiertos y los parques nacionales. La mayoría de los hoteles en el país estarán llenos desde ahora hasta septiembre. Con el COVID-19 necesitamos una salida, dice esta turista. Y esta fue una salida segura. Después de todo, es la vacación más normal, entre comillas, desde que comenzó la pandemia. Por ahora, en promedio, hay unas 19 mil nuevas infecciones de coronavirus diarias. Es el número más bajo desde que inició la emergencia. Cada vez más estados y más ciudades eliminan sus restricciones para contener el coronavirus. Entre ellas, Las Vegas, que con el primero de junio volverá a encender sus luces. Y ya más del 40% de los adultos en Estados Unidos está completamente vacunado. Aunque el ritmo de vacunación ha bajado, Estados Unidos se acerca a la meta del presidente Biden. 70% de los adultos vacunados para el 4 de julio. Entonces, será tiempo de otra celebración, otra vacación, otro fin de semana largo. Y esperemos, la pandemia estará aún más controlada. Por lo pronto, en este Memorial Day, o día de recordación, el presidente Joe Biden rindió homenaje a los caídos en combate. Encabezó así la ceremonia en el Cementerio Nacional de Arlington, acompañado de la vicepresidenta Kamala Harris. El presidente pidió a toda la nación honrar a los héroes que han entregado su vida en defensa de los ideales de Estados Unidos. Es un día feriado también marcado por la violencia. La policía encontró abandonado en un canal el auto utilizado en el tiroteo de este domingo en Miami, Florida. Dos personas murieron, decenas más resultaron heridas. Miguel Santi Esteban tiene el último. Miguel, buenas noches. Buenas noches, Julio. La policía confirmó que esta tarde encontró la camioneta SUV en el noreste de Miami-Dade, a solo 10 millas del lugar del tiroteo donde me encuentro. Los sospechosos usaron este vehículo para huir tras dispararle a decenas de personas el domingo por la madrugada. Un día después del tiroteo masivo que dejó a 21 heridos y a dos personas muertas, afuera del salón de eventos El Mula, en el noreste de Miami-Dade, la policía encontró abandonado el carro que los sospechosos de ese incidente usaron para huir el domingo por la madrugada. Al principio pensé que era un accidente y que tal vez todavía está alguien adentro. Tras horas de investigación, el automóvil fue remolcado asombrando a vecinos que viven a pocos metros del agua. Muy cerrado el espacio, no es como si alguien tenía un carro que pasó eso y está buscando dónde botarla, eso tiene que ser planeado. Este video muestra el momento cuando estos tres sujetos se bajan del carro blanco para ejecutar la balacera con rifles y armas de corto alcance a las afueras de un local donde se estaba llevando a cabo un concierto de rap, según reporta la policía. Alguien puede ver ese video y decir, me parece que ese individuo es cualquier persona. Las dos cosas que son más duras son las personas que no hablan porque tienen miedo. El número dos son las redes sociales. Esta tarde, el padre de uno de los fallecidos irrumpió en una rueda de prensa de las autoridades y en medio de su desesperación decía que habían asesinado a un niño bueno y pedía justicia por su hijo. Mientras, familiares y allegados de las víctimas mortales hoy llegaron hasta el lugar de la escena a rendir tributo a sus seres queridos que algunos dicen aún no ven. No me han dejado ver a mi hijo aún. No me han llamado ni nada. La policía continúa investigando este tiroteo y se está ofreciendo una recompensa de 130 mil dólares por información que lidere a los arrestos de los responsables. Soy Miguel Sandy Esteban, Noticias Telemundo. Bien, en temas migratorios, hoy sabemos que el gobierno de Biden tiene un plan para aumentar la inmigración legal. El diario The New York Times tuvo acceso a un documento que detalla lo que el presidente busca, eliminar las medidas migratorias del expresidente Donald Trump. Biden así quiere dar más facilidades a los trabajadores calificados, a los agrícolas, a familiares de estadounidenses que viven en el extranjero y a víctimas de la violencia doméstica. Según el periódico, muchos de estos cambios pueden aplicarse sin necesidad de una reforma migratoria aprobada en el Congreso de Estados Unidos. Los papás de dos de las cinco niñas encontradas solas en la frontera ahora enfrentan el reclamo de sus hijas. Ellas están en custodia de una tía en Florida y le piden a sus padres que vayan por ellas. En entrevista exclusiva con Noticias Telemundo, los padres le dijeron a Edgar Muñoz que sí, van a luchar para recuperar a sus niñas. En su primera videollamada se desataron las sonrisas, pero también los reclamos. Mariana, de cinco años mayor de las dos niñas, porque la otra es una bebé de 11 meses, preguntó a sus papás por qué no estaban con ella a 22 días, que las dejaron con sus primas solas en la frontera de Texas. Terminaba diciendo, ¿cuándo vienen? ¿Vienen mañana? O, ya quiero estar con ustedes. ¿Cómo? ¿Te duele eso? Sí. ¿Por qué? Porque, como quisiera estar ahí con ella. La tía de las niñas la recibió en el aeropuerto Palm Beach luego de permanecer en un albergue. Los padres de 21 y 23 años que se ocultan de las autoridades quieren recuperarlas. ¿Qué están dispuestos a hacer? ¿Van a buscar un abogado, alguna organización que les ayude? Que estén con la tía, yo sé que con ella van a estar bien, pero en lo mental, en lo psicológico de los niños es mejor que estén con sus padres. La bebé de 11 meses, Valeria, cumple este jueves un año de vida. Su mamá, Daisy, tiene sentimientos encontrados entre que no la puede abrazar y la satisfacción que en Estados Unidos le puede ofrecer una vida que ella no tuvo en Guatemala. ¿Por qué se vinieron a este país? ¿Por qué buscar así el sueño americano? A mí no me gustaría que mis hijas se quedaran como yo. No tengo un estudio, no tengo nada. A mí me gustaría que mis hijas sean alguien en la vida, tener una carrera, trabajar. En medio de la tristeza y alegría, Edison pide a la gente que no los juzguen por dejar a sus hijas solas en la frontera. Cree que al dejar las cinco niñas en grupo, con cobijas y alimento, sintieron menos temor. La confianza entre ellas, en que miraban al lado y veían a la una y miraban al otro y veían a la otra. O sea, creo yo que eso ha ayudado mucho. Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Qué difícil. La abuela venezolana que cruzó el río Grande en los brazos de un joven se reencontró finalmente con su familia en Estados Unidos. Este domingo, Irma Guillén de Duarte fue liberada del refugio en el que estaba recluida y pudo abrazar a su hija y a su nieta en Nueva York. La imagen de la anciana cargada por otro inmigrante venezolano para cruzar el río Bravo causó conmoción en las redes sociales la semana pasada. Aquí nosotros se la presentamos. Y ahora las imágenes de una paliza indignante, el robo a un hombre de 64 años en el metro de Nueva York. En este video de una cámara de seguridad se ve a dos sujetos encapuchados golpeando a puñetazos al hombre que termina en el suelo cuando intentaba escapar de estos sujetos. Le reclamaban que les diera su dinero. La policía busca a los dos asaltantes que se cree tienen entre 18 y 25 años. La víctima se encuentra en condición estable después de la golpiza. Y muy cerca de ahí, en Nueva Jersey, un nuevo ataque contra un jornalero latino. Y lo grave es que es uno de tantos. El número de víctimas aumenta y muchos de los afectados no denuncian estas agresiones que sufren. Luis Alejandro Medina reporta. Roberto García revive su pesadilla cuando el pasado 13 de mayo y a plena luz del día fue atacado por cuatro afroamericanos aquí en la calle Fronten, Plainfield, Nueva Jersey. Cruzó un carro negro nuevo y se bajaron cuatro afroamericanos y sin mediar tanto me pegaron en la parte de la cabeza el primer toque que me dejaron. Ellos me seguían dando, pero donde yo perdí el conocimiento fue cuando me pegaron acá en la parte de acá. Roberto tiene una fractura en su nariz, contusiones en su cabeza y una cortada en su pierna debido a ese ataque donde le robaron 1300 dólares que iba a enviar a su familia en Guatemala. Una buena samaritana hispana vino en su ayuda y en la mitad de la calle gritaba llamando la atención. Ella tomó el video, pero esa señora no sé quién será, entonces yo la verdad sí quisiera ver ese video. Cuando los tipos que querían huir le fueron a pegar al carro así en un costado de coraje de que la señora me había ayudado. Según los activistas, así como el caso de Roberto, ya van siete, pero las otras víctimas tienen miedo y no hablan. Les preocupa el resurgimiento de ataques contra jornaleros que hace varios años puso a esta ciudad en el centro de atención. La policía ya conoce varias denuncias. Por ahora el miedo vuelve a rondar en estas calles, mientras las víctimas esperan justicia y saben que no es tiempo de callar. Si yo callo, tal vez a ver a otro no solo lo van a golpear, sino tal vez lo pueden hasta matar. Gracias a Luis Alejandro Medina por ese reporte. Hablemos ahora de fútbol en México. Hoy todo, todo es el Cruz Azul y su triunfo. Sus aficionados salieron a las calles a festejar este noveno título de liga después de más de 20 años sin victorias. Y Sosorio estuvo con ellos. La afición estalló de alegría. El ángel de la independencia se pintó de azul con el triunfo de la máquina celeste. Tras 23 años y 5 meses, los cementeros se coronaron campeones de la liga MX. Había visto muchas finales perdidas y ahora sí, mucha emoción. ¡Vamos, vamos, vamos! La última vez que el Cruz Azul se coronó fue en 1997, cuando vencieron a León con un gol de oro de Carlos Hermosillo, quien así reaccionó en el programa de Telemundo Titulares y Más. Y fue aquí, en el Coloso de Santa Úrsula, en el famoso Estadio Azteca, donde finalmente Cruz Azul rompió su propia maldición y se impuso con un marcador global de 2 a 1 al Santos Laguna. Una maldición que convirtió al equipo en el mayor subcampeón del país. Y hasta en el argot futbolero mexicano se inventó el verbo cruzazulear. Y toda la vida ha leído al Cruz Azul. Y por fin se nos hizo, después de tantas burlas y todo. Ya no las merecíamos. Pero con este triunfo se acabaron las burlas de la eterna derrota. Porque al menos por una noche, las lágrimas fueron azules y de alegría. En México, Isau Sorio, Noticias Telemundo. Se termina así el verbo cruzazulear. Ahora la Copa América. Hay quienes piden que se suspenda, pero la Conmebol sorprendió al anunciar que se realizará en Brasil, un país sacudido por la pandemia, a dos semanas del evento que está previsto para el 13 de junio. Ana Peralta está en Río de Janeiro. Adelante, Ana. Buenas noches. Hola, Julio. Buenas noches. Pues efectivamente, como bien dices, las reacciones aquí en Brasil nos han hecho esperar después de la decisión de la Conmebol de seleccionar el país para coger la Copa de América 2021. Recordemos que la decisión llega después de descartar a Colombia por los conflictos sociales y Argentina por la evolución de la pandemia allí en el país. Y es que cuando menos es sorprendente que Brasil haya sido el país seleccionado teniendo en cuenta que ocupa el segundo puesto en el ranking de muertes por COVID-19 con más de 462.000 víctimas y que sigue manteniendo una alta tasa de contagios diarios. La decisión se hacía pública esta misma mañana tras el consenso de la Conmebol con la Confederación Brasileña de Fútbol y la Luz Verde del Palacio del Planalto. Aunque de hace tan solo unas horas atrás la Casa Civil afirmaba que no estaba confirmada aún la decisión y que de tomarse habrá de cumplirse una serie de medidas, entre ellas que los atletas estén vacunados y que los encuentros se realicen sin público. Por su parte algunos de los estados ya han expresado su negativa a coger el torneo como es el caso de Pernambuco y Río Grande do Norte. Sus gobernadores afirman que no hay condiciones epidemiológicas para la celebración de un evento de estas características en medio de la alta tasa de contagios aún en el país. Algunos científicos en el país también han lamentado la decisión ante lo que ven un inminente riesgo la celebración de un evento de estas características ante la tercera ola del país que podría ser aún más virulenta, dicen, que la acontecida en los meses de marzo y abril donde se llegó a superar la cifra de 4.000 muertos en 24 horas. En Río de Janeiro, Ana Peralta, Noticias Telemundo. Pues sí, muy polémico. Y mire, la tenista número dos del mundo, la japonesa Naomi Osaka, se retiró hoy del torneo de Roland Garros. Osaka se había negado a dar conferencias de prensa por razones de salud mental. La multaron con 15.000 dólares. Y en redes sociales, la tenista, de 23 años, confesó que sufre de depresión desde hace varios años y que se alejará por un tiempo del deporte para recuperarse. En El Salvador, feministas exigieron hoy la libertad de Sara, una mujer detenida por abortar. Un juez le había otorgado la libertad condicional después de nueve años de permanecer en prisión, pero la fiscalía salvadoreña anunció que apelará esta decisión. Por ello, continuará tras las rejas hasta que se resuelva esta apelación. Las mujeres se siguen muriendo por embarazo ectópico en El Salvador. Han aumentado también las muertes maternas en El Salvador el último año, en un 70% en relación al año anterior. El Salvador es de los pocos países que penalizan el aborto en todas sus formas y las activistas denuncian al Estado por acusar falsamente a las mujeres y discriminarlas. Y en Guatemala, hay más de 13.000 personas damnificadas por las lluvias. El temporal ha provocado desprendimientos, desbordes, como este en el occidente del país, en la aldea de Cuilco, en el departamento de Huehuetango, Huehuetenango, corrijo. Ocho casas quedaron sepultadas, otras 20 dañadas. Toneladas de lodo, piedras, árboles cayeron sobre las casas y las calles. Por ahora, no hay víctimas que lamentar. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.